Buenas noches Diana, encantado de estar en tu programa. Bueno, como les decía, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, la congresista Ruth Luque, ha presentado una moción de censura contra los ministros de Educación Morgan Quero y de la mujer Elizabeth Ángela Hernández. Escuchemos lo que dijo la señorita Luque. He decidido, como congresista de la República, presentar una moción de censura contra el ministro de Educación y la ministra de la mujer. Frente a la gravedad, se necesita que ellos asuman la responsabilidad política por la falta de respuesta y ustedes han escuchado en esta larga sesión que lo que hoy se ha referido mucho a los funcionarios de estos sectores son datos y estamos cansados de los diagnósticos y la problemática. Lo que queremos son soluciones, como lo han dicho los líderes indígenas, esta moción de censura estará disponible para todos los congresistas que quieran así suscribirlo. Creo que es momento que el Ejecutivo asuma una responsabilidad directa y concreta sobre estos pueblos indígenas que hoy están clamando una presencia y diálogo intercultural con la población indígena huampis y a huanjú. Y no se trata solamente de esta población. Que de nada sirve que haya cámara GESEL si no hay recursos humanos. La cámara GESEL no funciona si no hay personal, si no hay psicólogo, además si no hay intérpretes. Y este es un territorio que necesita sí o sí intérpretes en Aguajún y Huampis. Son dos idiomas originarios necesarios para que todas las políticas del Estado actúen. Y se necesita además diálogo con los sapos. Aquí han venido solamente algunos sapos. Pero en la zona, yo que he ido a todo el territorio, estamos hablando de tres cuencas. Cenepa, Santiago y toda la zona de Condorcán. Es un territorio amplísimo, amplísimo. Y hay muchísimos líderes indígenas, también hay parteras. Y cuando uno dialoga con ellos, digamos, la problemática es mucho más profunda de lo que se puede existir. Entonces, por esa razón, nosotros voy a impulsar esta moción de censura. Esperamos que el Ejecutivo responda de manera directa y empiece un diálogo directo. Esta es una justificada censura ante tanta indolencia de los ministros. Yo creo, Diana, que se la han ganado a pulso. En primer lugar, porque las declaraciones son fatales. Y es cierto que han tratado de disculparse. En fin, han hecho una serie de rectificaciones. Pero, por ejemplo, yo no puedo entender, Diana, los malas asesorados y las malas decisiones que han tomado el día de hoy Amos Ministros. Porque ellos habían sido invitados a estas comisiones. Con mucha anticipación, entiendo. Hace dos semanas los que habían invitado. Y, dada la situación de las declaraciones, era importante, era un gesto que ellos asistieran al Congreso a dar las explicaciones y las disculpas nuevamente. Sin embargo, no han ido. Entonces, ¿cómo han quedado? Han quedado pésimos. Es decir, han quedado como indolentes, precisamente, como porque no les interesa el tema, como que ya pasó. Y, por primera vez, yo, bueno, la señora Luque es de izquierda. Yo soy de derecha, pero por primera vez estoy de acuerdo en que deben ser censurados. Pero la señora Luque y la señora congresista de Fuerza Popular, que integra a este grupo, han estado hoy día muy de acuerdo. También, yo creo que en estos temas de abuso de niños, violaciones e indolencia por parte del Estado, creo que no hay ni izquierda, ni derecha. Y nos debe unir la justicia. Efectivamente, porque aquí no se está tratando de ideología, sino de abusos de profesores, que dependen del Ministerio de Educación, adultos, que además tienen influencia sobre los niños, a los cuales enseñan, y que han abusado de ese poder de autoridad, violando a menores de edad. Ahora, pero también no hemos escuchado todavía ninguna palabra de la policía, ni del ministro, ni del director general de la policía, porque también hemos conocido en reportajes aquí, en Cuarto Poder, que también son los policías los que violan a estas niñas. Lo que sería aún más trágico, ¿no? Porque la policía debería, digamos, tener como misión, defender precisamente de cualquier delito, sobre todo a los niños de edad. Si la policía participa incluso, estamos bien mal. Y además, ya una cosa que sí me parece, si ya todo esto es terrible, trágico, doloroso, es que le ponen precio a la violación. Es decir, y lo dice un APU, ¿no? Es decir, si a una niña la violan, los padres acuerdan con el violador que le pague una reparación de 500 soles, digamos. Si no le puede pagar 500 soles, que les dé una tierra. Entonces, nuestras niñas no pueden estar expensas de un tráfico de que la violaron. Entonces, como no hay justicia, porque no hay Estado, entonces 500 soles o un pedazo de tierra. Eso es lo que vale una violación en el Perú. O sea, me pregunto yo. O sea, aquí hay muchos responsables. La educación, la mujer, el ministro del Interior debería pronunciarse también. La justicia, en fin. No puede ser que sigamos en esa situación y los que pagan, digamos, mal son los niños. Eso es injustificable. Entonces, ¿crees que la censura para Morgan Quero y Ángel Hernández es inminente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que va a haber un consenso en esa censura. Ahora, lo que yo supongo es que la señora Boluarte tendrá la oportunidad el 28 de julio de deshacerse de Morgan Quero y de la ministra de la mujer, precisamente porque son papas calientes. Entonces, políticamente, la arrastran a ella también. Recordemos que la censura no puede ser ahora porque ya terminó la legislatura. Eso empezará en agosto. Pero yo, digamos, el sentido común me informa a mí que la Presidente dirá ¿para qué voy a sostener a estos ministros más tiempo arriesgándolos a una censura que me va a afectar políticamente a mí en un tema tan delicado? Sobre todo ella que dice que es la mamá de todos los peruanos. Entonces, yo supongo que el 28 de julio, a más tardar, estos dos ministros van a estar afuera. Yo diría que a su regreso de la China debería tomar medidas. Pero creo que la Presidenta Boluarte depende políticamente bastante de Morgan Quero porque, si bien es cierto, fue su jefe de gabinete técnico de la presidencia, ha sido uno de los ministros más políticos en la defensa de la doctora o la Presidenta Boluarte. ¿Eso pesará, crees tú, en el momento de sostener a Quero? Claro. Ahí tú tienes que poner en la balanza qué es lo que más te perjudica como presidente. Yo creo que lo que más la perjudica el día de hoy no es un ministro devaluado que va a aplaudirla, ¿no es cierto?, y a defenderla porque precisamente está devaluado por un tema bien delicado. Entonces, ella tiene que sopesar eso y ver qué es lo que más le conviene. Yo creo que lo que más le conviene, si yo pudiera darle un consejo, es deshacer esos ministros porque, la verdad, no te están ayudando y te van a seguir metiendo a ti en problemas. Claro, porque cada día se van a saber más cosas. Así es. Y que los delitos no prescriben y que nadie hace nada y que viven ahí en total abandono. Así es, efectivamente. Entonces, parece que la suerte está echada. Yo creo que sí, debería estar echada para ellos dos. Ahora, la señora Boluarte está ahora, que está en la China, pero de eso hablaremos más adelante. Hay una nueva declaración, esta vez de Salatiel Marrufo, que señala a ella como la operadora con el Jurado Nacional de Elecciones para que favorezcan individuamente a Perú Libre. Sí, ese es un tema también delicado para ella, ¿no? Pero más que el tema de Salatiel Marrufo, que ha dicho que ella estuvo implicada en el supuesto fraude, está el tema, creo yo, porque, digamos, el fraude no se probó y Salatiel Marrufo tendría que, de alguna manera, probar... Corroborar, esta etapa de corroboración. Claro, corroborar eso. Eso sería una causal más para abacarla, por ejemplo. Yo creo que está dirigido a eso. Pero más que eso, está el tema de que ella habría financiado con 30 mil dólares a una serie de personas para crear un chat falso contra Patricia de Navides. Sí, ese es otro tema, pero mira, en cuanto a las declaraciones de Salatiel Marrufo, que dices que sería una causal de vaquianza, fíjate que en Fuerza Popular, que son los afectados con este indebido proceso, no hay reacción, hay silencio, y más bien creo que apuntan a la estabilidad. Veamos lo que dijo anoche aquí, en Al Final del Día, Marta Chávez. De Cusco. Ahora, pero llama la atención el silencio de Fuerza Popular hoy, porque si yo fuera candidata o fuera que eso, yo hubiera salido de una conferencia, pero ¿por qué este silencio en Fuerza Popular? Porque no se quiere ahondar, porque además, Diana, hay que mirar las cosas con tranquilidad, porque decididamente esto puede y va a ser aprovechado y ya está siendo aprovechado por aquellos que quieren elecciones ya, ¿no? ¿A usted cree que van por la caída de Dina Bolluarte? Totalmente. Esto lo están utilizando y se están traicionando a sí mismos, porque ahora las informaciones vienen desde dentro del grupo que supuestamente ganó. Entonces, ¿en nombre de la estabilidad, Fuerza Popular, se queda callada pese al testimonio de Marrufo? Yo creo que sí, porque además esto tiene que seguir su investigación. Reitero, más allá del testimonio de Marrufo, para mí el testimonio de Marrufo es un elemento mínimo que tiene que ser corroborado, pero que se agrega a otros, Diana, que ya se han señalado y que son objetivos. Entonces, los principales perjudicados con este beneficio del Jurado Nacional de Elecciones a Perú Libre ahora dicen, este es un testimonio adicional, esto, la estabilidad. ¿Qué sensación te deja eso? Me deja la sensación que le deja a todo el mundo, es decir, que ellos de alguna manera tienen un pacto bajo la mesa, ¿no es cierto?, aunque ellos nunca lo han admitido, con Dina Bolluarte, y que ese pacto bajo la mesa tiene como trasfondo una especie de estabilidad, precisamente para que la señora, digamos, cumpla su mandato hasta el 2026, en el momento en que ellos ya estarán preparados para las elecciones. Esa es básicamente la lectura que le doy, porque si no, yo estaría también contigo diciendo cómo los principales afectados se quedan callados, guardan silencio, son tan prudentes, y piden que siga las investigaciones. Generalmente eso el afectado no lo hace, inmediatamente sale y dice, ya ven, nosotros teníamos razón, hubo fraude, lo dice además alguien del entorno mismo, del cobollo mismo. Lo dice Salatiel Marrufo, que era, digamos, el guardián de los votos de Perú libre en ese momento, ¿no? Así es, entonces, yo creo que hay una alianza no establecida, no escrita entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, algunos grupos más, con la señora Bolluarte, para que esta se quede hasta el 2026, ¿no? Y ya, si es muy grave la cosa, si Marrufo efectivamente saca alguna prueba contundente, que hasta ahora no tenemos a la mano, a la vista, pues ya vemos las declaraciones de Marta Chávez, eso no va a moverles un pelo y la señora va a continuar. Bueno, no hay que olvidar que Alberto Fujimori dijo, recién indultado en una de sus salidas, dijo que la presidenta Bolluarte debía quedarse hasta julio del 2026. Bueno, santa palabra, ¿no? Eso lo hemos visto todos los, todos, ¿no? Así es, así es. Yo creo que ya la directiva del líder fundador está dada y por eso que todos se han alineado ahí. Entonces es un fujidinismo. Bueno, es una buena chapa al arco que le has puesto. Bueno, pero la verdad que efectivamente tienes que corroborar, y ya que estamos hablando de Dina Bolluarte, yo quiero conversar contigo sobre su viaje a la China y qué esperamos. Pero antes de ello, quiero compartir contigo, Ricardo, y con los televidentes un tuit que publicó el diario Perú 21 sobre el viaje de la señora Bolluarte y la escala que hiciera ayer en París. Ahí veamos, ¿no? ¿Ve? Que ahí vemos a la señora con un buzo blanco que dice Los Simpson, yo podría pensar que se trataba de una fotografía trucada, pero no lo es. Ahí está el embajador del Perú en Francia, el embajador Ruiz Rosas, que acompaña a la señora Bolluarte, que luce un buzo blanco, que Los Simpson una cartera blanca y unas zapatillas. La señora, imagino que ha viajado bastante cómoda porque el viaje es largo. ¿Cuál es tu comentario, Ricardo? Mi comentario es que a la señora le han hecho tanto bullying por los Rolex, por las joyas, por cómo se viste, los trajes y todo lo demás, que ha decidido, pues, dar la impresión ahora de informalidad, ¿no? Es decir, no cargo nada, estoy casi con mi pijama, estoy saliendo, no sé en qué aeropuerto de París. Está en el Charles de Gaulle. El Charles de Gaulle. No me pueden decir ahora que viajé, digamos, en Perifollada, y con todos los afeites que antes me decían que viajaba. Entonces, creo que ese ha sido el mensaje para el público. O sea, estoy viajando bien simple. A esta vez no me van a criticar porque me van a encontrar algo más. Claro, pero en las redes sociales se le ha criticado porque ella representa a la nación. Y si tú ves ahí al embajador, está pulcramente con su terno, le está recibiendo, le está recibiendo. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Se fue al otro extremo? Se fue al otro extremo, efectivamente, porque nada le costaba a ella vestirse correctamente, pues, como se viste. Cómoda. Uno puede estar cómoda y correcta, ¿no? Exactamente, eso lo saben todas las señoras que... Y también los señores. Y los señores también. Es decir, uno puede estar cómodo y vestirse correctamente, como dices. Yo creo que se fue al otro extremo, precisamente para que no la critiquen. Entonces, ahora, gracias a Dios, no ha ido... Ya está en China ahora. Sí. No ha salido en buzo. Ahora sí ya se le ha puesto su sastre, ¿no? En fin. Pero creo que esa foto era como para decir, dejen de criticarme. ¿No es que ella, que su equipo ha distribuido esa foto para eso? ¿Con ese objetivo que dices? Sí, porque si no, no entiendo. No entiendo cuál sería el hecho de estar casi como en pijama, siendo recibida en París por el embajador del Perú en Francia, como tú dices, impecablemente vestido, y ella pues en buzo, ¿no? O sea, eso no... Bueno.